Volvió el malo Solo escucha A quien le miento al pretenderme hacerme serio Soy un ladrón sin robar ningún objeto Violé tu piel y tu nobleza, lo más oscuro Por una noche de placer es un perjurio Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Y quité lo más valioso Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llévate a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Dieciocho primaveras Así vas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Me huele a amargo Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Te quité lo más valioso Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llévate a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Dieciocho primaveras Así vas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentí No hay excusas, te quise sentir Ay, mis hijos Le di dos años Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llévate a la cama Saltando tu virilidad Tenga tu siesta, llévate a la cama Tenga tu siesta, llévate a la cama